Estamos con Rafaela da Silva del Club San Martín. ¿Cómo estás Rafaela? Bien, muy bien. ¿Cómo es este campeonato este año? ¿Cómo jugás? ¿De qué posición jugás? Creo que de defensora. Defensora. ¿Qué hace una defensora? ¿Qué te caracteriza a vos? ¿Marcas bien? Sí. No dejas que la pelota pase, ¿no? ¿Qué días entrenás Rafaela? El lunes, miércoles y viernes. ¿A qué hora? A las 4.30. ¿Los compañeros es importante que ellos se lleven bien contigo, tú con ellos también, que haya confraternización, que se hablen bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo has visto este año el clima, el sol te perjudica o no? Sí, un poco. ¿Unas palabras de agradecimiento a tu papá? Gracias por el apoyo. Sí. Bueno Rafaela, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista, te deseamos éxito. Gracias. Gracias. Gracias.